¿Qué tal Jaime Azucena? Muy buenas tardes. Mientras la gente sigue hablando del finado seguro popular y del controversial Insabi, el primer nieto del presidente Obrador nació en Houston, Texas hace unos días. Como el presidente es indiscutiblemente el personaje político más importante de los últimos años aquí en el país, ni siquiera un evento tan personal y bonito se salva de hacer explotar un escándalo político, lo que pudo ser un momento tierno y libre de controversia se convirtió en críticas. Los opositores de AMLO dicen que es incongruente que su nieto haya nacido en un hospital privado, caro y además extranjero, porque aseguran ellos que es una falta de respeto para las personas que acuden a hospitales públicos y de mala calidad aquí en México. Pero hay otras personas que aseguran que el presidente y su familia tienen todo el derecho del mundo de usar el hospital que se les antoje. Y es por eso que algo tan sencillo como un parto ha hecho que en redes sociales se sienta alta tensión. Las voces que están en contra de lo que pasó dicen, es increíble que un presidente que dice ser austero y cercano al pueblo haya mandado a su familia a un hospital privado tan caro en el extranjero. Él siempre ha dicho que quiere predicar con el ejemplo, pero no es la primera vez que demuestra tener un estilo de vida ostentoso que contradice su supuesta austeridad. Claro que tiene derecho a comprar cosas caras, pero lo que no se vale es que predique una cosa y que haga otra. Pero las voces que están a favor de lo que pasó dicen algo así. El presidente sí es un hombre congruente. Desde hace años ha dejado muy claro que su filosofía de austeridad debe aplicar para el gobierno, ya que se trata del dinero de todos los mexicanos, pero que cualquier persona puede usar su propio dinero en lo que se le antoje y en lo que le alcance. Que una familia pague un buen hospital con dinero propio no contradice la filosofía de que un gobierno debe ser austero. A veces parece que los que quieren que AMLO sea un líder purista no son sus seguidores, sino sus opositores. Pero tú qué opinas, ¿estuvo bien que la familia del presidente haya usado un hospital privado? ¿Crees que estuvo mal? O a ti de plano, pues te da igual. O a ti de plano, pues te da igual.